El camino de la cele estuvo lleno de saltos, saltos de alegría, saltos de sufrimiento. Porque si de algo estamos seguros, es que nunca dejamos de creer. Y esa confianza es la que nos impulsa a apoyarte una vez más y estar con vos hasta el último minuto. Porque en Colby es un orgullo ser parte de esta conexión y poder decirte, saltemos juntos con la cele. Colby, patrocinador oficial de la cele.